¡Suscríbete al canal! Nuestra PC con la que hacemos los videos, no gracias a ustedes, en que bueno, tampoco les quiero echar culpa de nada, así que pues bueno, ya yendo con el tema de entrada, al ver que los Shorts y los Simpsons los han aceptado muy bien y han tenido un buen éxito en este canal, pues decidimos mejor seguir hablando de los Simpsons por mientras para ver qué pasa. Y cómo no hablar de los Simpsons si no se tratan de esos mejores capítulos. Ojo que aquí voy a hablar desde mi punto de vista personal y objetivo, sobre cuáles considero que son los mejores capítulos y por qué los considero los mejores. Pues aparte de que también cabe resaltar que voy a hablar tanto de capítulos recientes como antiguos, así que pónganse cómodos. Y vamos a empezar, no sin antes recordarles que en este canal, aparte de videos referentes a los Simpsons, también nos dedicamos a hacer nuestras propias animaciones y hablar sobre otros temas. Por lo cual, si les interesa ver algo de todo eso, pues les recomiendo entrar a este canal y de paso suscribirse para apoyar a nuestros respectivos proyectos y de paso también al canal en general. Y pues de esta forma nuestros proyectos obtendrán cada vez más calidad con su apoyo. Bueno, más bien su apoyo nos motivará a darle cada vez más calidad. Y pues bueno, ya después de terminar con la intro, ahora sí pasemos con el puesto número 10. Entonces, el capítulo que yo considero bueno, pero no tanto como para estar en el primer puesto, es uno que es perteneciente a la temporada número 21. Y es el capítulo número 13 de dicha temporada y pues bueno, se trata de nada más y nada menos que el color amarillo. Que pues bueno, básicamente hay que aceptarlo. La lista actual, bueno, de las temporadas actuales, es una mierda. O sea, simplemente cuando ves la oportunidad, en lugar de aconsejar, como lo haría la gente normal, Ahí como que quiere manipular, haciendo que uno cambie sus creencias o luego se hace la victimista o nada más se quiere hacer sentir la que de veros es la santa. Pero en cambio aquí no vemos nada de eso, al contrario, vemos una lista que... Por una tarea que tiene que ver con los árboles genealógicos, ésta quiere saber sobre un antepasado de su familia que realmente haya hecho algo bueno. Sin embargo, no hay ningún ancestro Simpson que haya hecho eso, más que una que se parece mucho a Lisa y que se llamaba Lisa Simpson. Bueno, ya dejando de lado mis experiencias personales, ahí y ya en el resto del capítulo, más bien en el resto del capítulo, nos cuenta de cómo esta antepasada de Lisa, llamada Elisa, ay de qué nombre tan original, ahí tuvo que ayudar a un antepasado de Carl llamado Virgilio. Bueno, la cosa es que esa historia en sí no termina muy bien para Elisa, pero al final nos terminamos encariñando con Virgilio, y pues es una historia que sí tiene de todo, un poco la verdad. Y en sí, luego por culpa de Milhouse, al creer que Lisa Simpson no era tan bueno como Lisa creía, pues éstas caen en depresión, pero ya después se nos enseña que al final lo de su objetivo de salvar a Virgilio, pues al final sí se dio, y simplemente pues ahora sabe que todo sí tuvo un final feliz. Además de que claro, si mencionar el chistoso inicio que tiene, que termina aportando algo a la historia de Lisa, y éste más que nada trata de que Willy quiere quitar un tronco y lo quita con exclusivos, y aquí es donde sucede el mejor chiste de todo el capítulo. Y otra razón por la cual le considero uno de los mejores, y ésta es bastante personal, es que ese capítulo me gustaba mucho de pequeño, y no encuentro tantos efectos ahora de grande, pero pues simplemente se me hace un capítulo bastante entretenido, pero no superior a los siguientes que vamos a ver. Y en el puesto número 9 tenemos el clásico de clásicos, las 22 películas cortas sobre Springfield. Y pues bueno, éste todo el mundo ya se lo sabe, básicamente ahí se trata de Barking Millie House, viendo lo que hacen todos los habitantes de Springfield, o más bien la gran mayoría de estos, y pues aquí van las 22 películas cortas, en todo caso 22 cortometrajes. Y pues simplemente son varias historias en una bien entretenidas, que bueno, algunas sí terminan aportando algo a otras, y algunas sí terminan con un final satisfactorio, y otras terminan con un final bastante malo, para mi punto de vista, pero tiene buenos chistes, y pues, ese en sí, es un capítulo bastante entretenido, que pues, por lo general, cuando algo simplemente es una cena de relleno, ya basado en la trama principal, como que sientes que perdiste tu tiempo, pero aquí no es el caso, ya que, pues, desde aquí te estipulan que, solo se van a tratar de 22 cortometrajes random, que te van a entretener, y cumplen muy bien con tu objetivo. Y pues bueno, no hay nada más que añadir, y no quiero sonar como disco rayado, así que pues, puesto número 9 para 22 películas cortas sobre Springfield. En el puesto número 8, pues tenemos a, un episodio clásico también, que es muy querido por muchos, pero al menos no de mi parte, no es que me desagrade, simplemente, eh, siento que hay mejores. Y este es el de los expedientes secretos de Springfield. Y pues, aquí, el Homero descubre al alienígena, y al tratar de difundir el rumor, nadie le termina creyendo, salvo Bart, y luego de eso vemos una buena escena entre padre e hijo conviviendo, y ahí vemos que vuelven a ver al alienígena, y ya después de eso, todo el mundo le cree. Ay, casi se me olvida. Ahí, al menos, le hacen unos experimentos, los huelles de los expedientes secretos, más que nada, para saber si realmente viola a ser terrestre, con tal. Ya después de eso, ahora sí, ya todo Springfield le cree, de que si vio al alienígena, y van al lugar donde lo vieron, y ya cuando el alienígena aparece, descubren que es el señor Burns, quien queda así, debido a un tratamiento que le hacen. Y ya después de todo eso, le dan la tranquilidad del señor Burns, y pues ya, todos felices, terminan cantando, y pues en sí, pues, no, quiero sonar como un disco en radiado, pero este es de los mejores, este episodio, ya que, pues, tiene muchos cameos y chistes bastante buenos, a tal punto de que es básicamente un chiste bien contado. Sin mencionar que, a diferencia de otros capítulos, este es básicamente un crossover bien hecho, ya que los expedientes secretos X, sí existe, y es una serie que tuvo 11 temporadas, y salió en 1993. Y, pues, bueno, no hay nada más que añadir, simplemente un episodio que puedes ver varias veces sin aburrirte. Si no me creen, pregúntenla, Caris. Puesto número 8 para los expedientes secretos de Springfield. Y, pues, bueno, otro episodio que también es bastante recordado, por un chiste, más bien, una escena bastante chistosa, es el episodio del viaje misterioso de nuestro Homero, que, pues, este ya todo el mundo se lo sabe, tanto así que hasta todos sabemos que hasta en IMDB está bien calificado por su inicio bastante, bueno, o sea, el episodio en sí concluye con que Homero tiene que confirmar si marginalmente es una alma gemela y todo esto, pero el inicio es bastante chistoso, y, sí, Junior, pero, ¿de qué valen isso? ¿Está repitiendo y repitiendo eso? Ay, bueno, y, en eso tienes razón, pichichango, Robertito. Bueno, lo que quiero llegar es que, ahí Homero está en una competencia de comer picante, y, entre tanto, quiere probar un chile que, luego, luego le quema la lengua, y, para evitar cualquier efecto de la ardor del chile, ahí se tapa la lengua con cera, y ya lo prueba cero días después, la capciosina del chile lo hace que alucine, teniendo una secuencia bien graciosa de él viajando por el cosmos, así como el chavo de Godzilla. Como sean, eso se topa con el coyote cósmico, que le dice que tiene que encontrarse con su alma gemela. Y, bueno, simplemente ese inicio tan chistoso y épico, hace que, sí o sí, sea uno de los episodios más graciosos de los Simpsons, y que se quede con un puesto de ese top. Pero, ya, pasando a argumentos más chidos y menos repetitivos, pasamos con el puesto número 6, que es Lisa, la Boy Scout. O, al menos, eso no quiere hacer creer el título del episodio, ya que, pues, al inicio, todo parece ser la típica trama genérica de Lisa, siendo la que manda en un campamento, pero luego nos salen con que, bueno, nos quieren disque salir, con que unos hackers hackearon, bueno, la redoncia, la empresaria de Disney, para después, ahí, querernos extorsionar, para que les demos cierta cantidad, y luego de eso, ellos nos regresan a la programación normal. Pero, si no pasa, de lo contrario, van a revelar todos los secretos de los Simpsons, que nunca han salido en pantalla. Y, pues, vaya que, ese troleo de, al principio, que es un episodio normal, pero que después se hackearon, oye, pues, como que el troleo, sí le salió muy bien. Y, en cuanto a los secretos en sí, pues, hay algunos que, se sienten más como sin hacer, y ya no, pero otros que, del ser canon, nos resolverían varias dudas. Siendo el más impactante, el que Homero estuvo en coma, después de aquel accidente, o más bien la acrobacia, mal ejecutada, en el cañón de Springfield. Y, pues, todo lo que vimos después de esto, nunca pasó. Pasó por la cual, Bart y Lisa nunca crecieron, y todos esos, episodios, de donde, supuestamente, crecían, y todo eso, no, no eran, el canon real. Aún así, por no ser canon, ni tener una trama secundaria, centrada en el romance, de los hackers, que la verdad, también se siente muy de relleno, innecesaria, simplemente, pues, no, se escala en un puesto más alto, pero, pues, de que si se merece su lugar en el top, por ser, un troleo bien hecho, pues, si se lo merece. Y ya pasemos, al puesto número 5, que es, Homero por el campeonato, el cual es un episodio bastante justo, y gracioso. Pues, básicamente, luego de recibir una putiza, por parte de los, tal vez, los quehueyes, que molestan a su hijo, Homero descubre, que gracias a la densidad de su cráneo, es capaz de soportar varios golpes, sin ser noqueado, y ser lastimado. Tras enterarse de esto, Mou quiere, aprovechar esa habilidad que tiene Homero, para ser su manager, y, pues, poner, una arena de luchas en el bar, haciendo que, básicamente, Homero reciba todos los golpes posibles, que en la cabeza, para que éstos no lo lastimen, y, el oponente, solo termina, cansado, y, desmayándose por el, cansancio. Y, pues, bueno, la cosa básica no está más, a tal punto de que, ya, lleva Homero a una pelea oficial, sin embargo, en esta ocasión, ahora sí, el Homero va a salir lastimado, razón por la cual, Mou es justo, y, salva a Homero de esa. Lo dicho, un capítulo bastante, eh, bueno, con una premisa bastante simple, pero chistosa, aparte de tener un final bastante justo, donde, si tenemos a un buen amigo, como lo es Mou, para Homero. Con el puesto número 4, que es para, Homero va a la universidad, ya se la saben, Homero, después de cierto accidente, en un simulador, pues, proceden, a que tiene que, volver a sacar su título universitario, ya que, no estaba capacitado para eso, y aquí, Homero nos explica, que no tiene su título universitario, por sus pendejadas, y pues, aquí vamos a ser testigos, de muchos momentos divertidos, que harán, de este episodio, un Shrek 2, o sea, algo, que es básicamente, un contenido audiovisual, que puede ser un chingo de veces, sin aburrirte, oye, pero como que, al final es algo injusto, o sea, sí, es algo injusto, pero Homero termina, primero la elección, por lo cual, otra vez, va a tener que pasar, por su título universitario, pero esta vez, ya sin hacer trampas, ni nada, por lo cual, sí es más o menos justo, y por eso no se queda, en el primer puesto, más que nada, por todo lo que le hicieron al rector, y porque, en cierta forma, algunas cosas, sí terminaron del culo, pero fuera de eso, un episodio, súper entretenido, que sí o sí, tienes que ver, para pasar un buen rato, y mi canción, la favorita, es esta, y en el puesto número 3, tenemos otro episodio reciente, que nos hizo finalmente, acordarnos, de que cierto personaje, de relleno, existe, y este es el episodio, de la muerte de la Ressi, desde el nombre del episodio, ya nos dicen, de qué va a tratar, y pues, más allá del spoiler, sí vale la pena, ya que nos invita a reflexionar, sobre, la depresión, que puede llegar a causar, la soledad, y de cómo, a veces, las personas, que según tú, consideras, las mejores amigos, tampoco supieron muy bien, quién eras tú, además de que, en sí esto, de morir solo, y que, amigos, solo son muy pocos, si son hechos canónicos, que el menos aquí, en México, sí he visto, en más de una ocasión, no me pregunten, en fin, aunque, si bien, siento que, toda esa subtrama, de los zafiros, que, Larry, se guardaba, en el, Anory, pues, se rellene, como, algo innecesario, pero aún así, eso no deja, de arruinar, la buena reflexión, y, la excelente despedida, que se le dio, a un personaje de relleno, que nadie conoció, hasta ahora, en fin, solo espero, que nunca descaronichen, este episodio, de verdad, que, me cae, que está mejor, que Larry, nunca pueda aparecer, en la serie, por lo mismo, de que ya está muerto, a que lo arruinen, con que no fue canón, en fin, puesto número 3, para la muerte de Larry, y, el puesto número 2, que originalmente, iba a estar en el puesto número 1, pero ya después de, una reflexión, ya, decidí, que estaría mejor, en el 2, es otro episodio, que puedes ver, varias veces, sin aburrirte, y que te deja, una buena enseñanza, y es el de, Bart vende su alma, el episodio en sí, trata sobre, que, nuestro antihéroe favorito, como así, en uno de los personajes, más odiados, Milhouse, ahí va de pusete con Bart, y este, lo hace, decir, que, el alma no existe, y que esto que el otro, y que, este, le puede vender su alma a Milhouse, y no pasará nada, cosa a la que Milhouse accede, y luego de que Bart, le vende su alma a Milhouse, ahí, nota que, hay ciertos cambios negativos, en su vida, por lo cual, la quiere recuperar, y en sí, y ya, luego de, varios intentos fallidos, ahí, finalmente, le pide ayuda al de arriba, y, comienza a llorar, y, descubrimos que, Lisa, le compró el alma, al sujeto de las historietas, quien anteriormente, le había comprado el alma a Milhouse, y, pues, bueno, ahí, va a recuperar su alma, y a todo esto, hay una subtrama de Mo, con un restaurante familiar, la cual, termina mal, y es la razón por la que, el capítulo está en el segundo puesto, pero en sí, toda la historia de Bart, si, se siente muy bonita, o sea, nos deja una enseñanza sobre, como nada del mundo, vale más que tu propia humanidad, además, de que, varias escenas, que, tienen que ser tristes, lo son, como ese sueño de Bart, o la escena de Bart, de Santos, sin mencionar, y aquí nos muestran, que, Lisa es una excelente hermana, que es capaz, de gastarse todos sus ahorros, para ayudar a su hermano, sin mencionar, una frase, icónica, que, hace que las generaciones de ahora, recuerden a Alf, o de paso, pues, también la ocupan, para otras cosas, que regresen, y si bien, anteriormente dije, que la subtrama de Mo, termina del culo, la verdad es que, ciertos chistes de Homero, con respecto a este asunto, sobre Mo, pues, si me dan algo de gracia, en fin, puesto número 2, y medalla de plata, para Bart, vende su alma, y, dejemos una mención honorífica, al episodio de Bart, reprueba, por el realismo, y mensaje bonito, que, este episodio tiene, pero pues, no lo considere, lo suficientemente, bueno, como para entrar al top, debido a su falta de comedia, pero aún así, lo dejamos en esta mención honorífica, para que no se quede, completamente fuera, otro episodio, que también merece, ser mencionado, es el de, mamá no se, orgullosa, el cual es un especial de navidad, que nos, invita, a tener una buena reflexión, sobre, esas cuestiones, de que perder, de plano, fe de nuestra madre, nosotros, es algo doloroso, y en si, también vemos, uno de los mejores episodios, que es protagonizado por Bart, pero aún así, eh, tampoco es como que, sea la gran cosa, al menos no para mí, no me funen, pero, de todas formas, de que es un excelente, especial navideño, y uno de los mejores episodios, de la serie, que también tiene mucho realismo, en sí, se merece de plano, una mención honorífica, de ese top, pero bueno, ya pasemos, ahora sí, con el puesto número uno, y la medalla de oro, que es para, nuestros años felices, el cual, es un episodio, bastante hermoso, y, para no serles el cuento largo, aquí, el abuelo, conoce a su nuevo amor, y pues, entre tantas cosas, ahí, llega el día de su cumpleaños, por cierto, se llama Betty, su nuevo amor, y en eso, Homero, quien desde un principio, estaba, queriendo organizar, una id al safari, con toda su familia, incluyendo el abuelo, pero este último, no quiere ir, por lo mismo, de que es el cumpleaños, de Betty, pero en eso, Homero no le cree, y pues, ya se van al safari, en donde les termina, yendo mal, con unos leones, y ya después, de que son rescatados, el abuelo, regresa al asilo, donde se entera, que, por puras chingadeas, el vecino, Betty se petateó, y pues, ya después de eso, el abuelo, entra en una profunda depresión, pero luego se entera, de que Betty, lo puso en sus testamentos, y heredó toda su fortuna, y comienza a gastarse, el dinero, en él mismo, pero eso no lo hace feliz, por lo cual, ya luego de que, el fantasma de Betty, se le apareciera, para darle un consejo, de que, si, el dinero, no lo hace feliz a él, tal vez, hará felices a otras personas, y eso lo hará feliz a él, cosa a la cual, el abuelo accede, pero al ver que, nadie tiene buenas intenciones, para, gastarse el dinero, al final, pues, decide hacerle caso, a cierto consejillo, de Lisa, que le dio por ahí, y pues, al final del episodio, termina tomando la decisión, de que, ese dinero, lo va a usar, para, mejorar la celula de ancianos, cosa que, si termina, rindiendo frutos, y pues, bueno, y bueno, si bien, ese episodio, no tiene tantos momentos de comedia, como que lo tienen otros episodios, en si, es bastante hermoso, iniciando por, esa pequeña historia, de como el abuelo, tiene, un nuevo amor, pero por chingadeos, el destino, lo termina perdiendo, y, después, tenemos un pequeño arco, de, frustración, enojo, hacia Mero, pero que ya después, se termina resolviendo, y, y eso, tras ese final, tan, satisfactorio, que termina, no beneficiándolo, nada más a él, sino, beneficiando a otras personas, uno de los momentos, clásicos de Lisa, en donde de verdad, era un buen personaje, es simplemente, un buen mensaje, bueno, un episodio, que tiene buenos mensajes, para que me entiendan mejor, pero en fin, simplemente, un episodio, que si merece la pena verlo, que tiene bastante realismo, unos excelentes mensajes, y, que se queda, para lo menos para mí, con el puesto número uno, y la medalla de oro, de ese toque, pero bueno, públicos, ya llegamos a, los 21 minutos, espero que les haya gustado, este video, está bien, necesito, si traerles un video, de los Simpsons, de FNAF HS, o de Intensamente 2, pero, Intensamente 2, lo dejo para cuando, hable sobre todas las películas, de Pixar, de peor a mejor, y, en cuanto a lo de FNAF HS, tal vez más adelante, ya lo haga, pero en fin, espero que les haya gustado, y, si será así, leguen su like, suscríbanse, apoyen los demás proyectos del canal, incluyendo los shorts, de los Simpsons, y nuestras series animadas, y pues bueno, nos veremos hasta la próxima, adiós, se lo lavan.